Cuba Información Se está dando bastante bombo y platillo a la noticia de la llegada a Cuba de un barco procedente de Miami y diciendo que esto es algo como que no había ocurrido en 50 años Vamos a comentar sobre este tema, este barco Bueno, luego comentaremos que tampoco es estrictamente cierto esto Ha habido ocasiones en que sí ha habido algún barco desde Miami hasta La Habana Luego lo explicará Lázaro Pero en lo fundamental, ciertamente, con una autorización especial del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, va a haber una ruta, una línea semanal que ha obtenido esta licencia, una empresa norteamericana Este barco va a tener la ruta Miami-La Habana va a salir cada miércoles y va a llevar, en principio, ayuda humanitaria o bien similares ayuda familiar, es decir, pueden ser mandados de personas de los emigrantes cubanos en Estados Unidos a sus familias en La Habana o bien donativos, donaciones de organizaciones humanitarias, ONGs, etc. Indudablemente es algo, bueno, yo creo que positivo no estamos hablando de una suavización del bloqueo en absoluto porque además a este barco se le imponen unas condiciones muy estrictas no puede ni siquiera su tripulación pisar tierra cubana tiene que volver vacío no puede repostar en Cuba, no puede gastar ni un solo centavo en Cuba es decir, tiene que hacer una especie de viaje aséptico pero es importante que se den estos primeros pasos primeros pasos que complementan a otros pasos que se han dado antes verdaderamente sensatos, ¿no? y bueno, estamos viendo como ya hay actualmente cerca de 400.000 personas emigradas a Estados Unidos que tranquilamente pueden visitar a sus familias todos los años y realmente, bueno, pues es un camino importante la de la normalización de las relaciones que hay que decir, que estos son gestos pero no estamos hablando de un levantamiento en absoluto de lo que llaman el embargo y lo que nosotros decimos que es un verdadero bloqueo económico Bueno, esto, como bien dice aquí Leonardo Sánchez Adega es un proceso difícil, complicado que ha requerido atravesar muchas etapas este barco, este ferry lo opera la empresa International Pork Corporation bueno, como tú dices, ha solicitado y recibió los permisos necesarios en fin, de todo fundamentalmente tiene el estricto cumplimiento de iglesias y de familiares fundamentalmente, o sea, lo que transporta es objetos o mercancía para familiares de los, bueno, cubanos americanos y también para las iglesias cubanas tiene una, un límite o sea, está limitado en cuanto al cargamento limitado también en cuanto a la operatividad no puede, como bien tú decías la tripulación pisar tierra cubana no puede tampoco transportar de Cuba nada hacia Estados Unidos es decir, que sí, es loable y se, bueno, es un pasito en cuanto, sobre todo los vínculos y las relaciones entre los familiares de, están en Cuba con los emigrados en Estados Unidos y también, bueno, la parte de la iglesia que siempre requiere de una serie de, de aporte, ¿no? de, de, de insumo para continuar con su labor pero hay que decir que o sea, esto es una, digamos una pequeña, pequeñísima pincelada en, en medio de una política cruel, criminal como es el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia Cuba es decir, que esto es un, es un elemento si, si se quiere sí, hay que destacarlo pero que no mueve para nada toda la política de bloqueo y que no es la primera vez eh, que ha habido viajes o de barco de Estados Unidos a Cuba eh, y nosotros podemos decir que eh, bueno, los años recientes cuando ha habido Cuba ha estado azotada por fenómenos naturales como los huracanes eh, eh, Gustav el otro, ¿cómo se llama? Ike y Paloma los tres seguidos fueron Ike y Paloma sí, esos tres huracanes pues también hubo eh, un barco eh, con ayuda humanitaria eh, también de sobre todo de sectores de la iglesia eh, para paliar en lo posible los daños causados por estos fenómenos y en otra ocasión alguna otra ocasión también ha habido eh, un un barco también con esta función ayuda humanitaria pero con muchas limitaciones y tampoco eh, con un alcance mayor que pudiera dar a entender que se está desmantelando si la política esta de de bloqueo es decir que bueno es un paso pero que no se puede tampoco exagerar porque es un barco y además un barco que no es un barco de gran porte no es un mercante que es un barquito que es un barquito un ferry que eh, tiene estas estas limitaciones tampoco puede decirse bueno hay que ver la continuidad que tiene esto hay que estamos en un año electoral y todas estas cosas hay que situarles en este contexto pero hay eh, año electoral y a partir de noviembre del 5 de noviembre cuando se celebran las elecciones de Estados Unidos pues veremos a ver todas estas eh, tímidas eh, medidas que se están tomando a ver cómo quedan ¿no? con la nueva administración que surja de las elecciones Sí, bueno como decías efectivamente no hay que interpretar esto como una apertura del bloqueo eh, porque recordemos son son mercancías muy específicas que tienen que estar bajo ciertas eh condiciones muy estrictas ¿no? lo que habéis hecho pero eh, hay que ver que que incluso estas pequeñas acciones eh, son contestadas y aquí de nuevo está Ileana Rosletinen la representante de de relaciones exteriores del congreso la que ella ha protestado por este pequeño gesto y ha mandado una carta a la oficina de control de bienes extranjeros eh pues eh digamos eh recomendándoles que revisen las legislaciones existentes en concreto la ley Helms-Barton que prohíbe que cualquier barco mercante que haya pisado puerto cubano eh pueda volver a descargar mercancías en 180 días es decir que podría tendría que esperar 180 días para volver para poder hacer el viaje ¿no? y hemos dicho que este este barco tiene previsto hacerlo cada miércoles bueno pues ha mandado una carta para que se revise si esto en realidad no está violando el bloqueo así que hasta ahí llega bueno hay que decir que la compañía que fleta este este barco este ferry cobra 5,99 dólares es decir 4,82 euros al cambio actual por cada libra enviada o sea es decir 0,45 kilos y hay que tiene que cumplir como hemos dicho un estricto protocolo es decir que está a pesar de eso pues la ultraderecha y los recalcitrantes y toda esta mafia y también de origen cubano que tiene su estandarte en esta este individuo la letrina pues se quejan y protesta contra esto no tienen en cuenta que son ciudadanos ya norteamericanos de origen cubano o sea cubanos norteamericanos que mandan ayuda a su familia pues tampoco no quiere eso las iglesias que están también participando y apoyando tampoco es decir que es una es una paranoia es una es una obsesión tremenda de todos estos elementos ultraderechistas con Cuba y es la noticia que comentamos al principio con el tema del cólera como se lanza unas campañas bestiales preocupándose por lo que pasa al exterior y no por lo por el interior de ellos mismos en el interior en el interior extremo asign Gracias.